Hola Carla, qué gusto verte. Hace añísimos. Así es. ¿Qué te representa para ti un diseñador como Mitzi a sus 50 años de carrera? Bueno, es un honor para nosotros y sobre todo para mí que, bueno, tú me conoces desde hace miles y miles de años y ahora que yo esté con él, en esta oportunidad que nos da para nosotros como talento, como manager, sobre todo con nuestro talento que traemos el día de hoy que va a cantar, que se llama Cris Hernández. Es una súper patadita o patadota, como le quieran llamar, pero es algo muy importante para esta carrera, tanto para él como para nosotros como agencia de management. Es súper importante estar en este evento y ser parte de estos 50 años de trayectoria. No estar escritos en ese libro es increíble. Carla, tú has compartido escenarios con muchas personalidades, con muchos artistas internacionales. ¿Qué tan importante es un diseñador cuando un artista sube a la escena? Qué elemental. Porque te vuelves un reflejo o te vuelves el prototipo de la persona que te sigue, que te ve. Y a veces ellos quieren lucir como tú. Y eso puede ser muy importante porque si quieren lucir como tú es porque hay algo que le transmites y que se proyecta y que se identifica contigo. Es súper importante eso. Así que el que Mitzi le haya dicho hoy a nuestro artista que él lo va a vestir en un futuro para nosotros es un súper honor porque sabemos que toda la gente que sigue el género de regional banda o norteño banda también va a estar pendiente de cómo ahora los chavos van a vestir para este nuevo género. Carla, y comparto tu opinión, pero también hay el otro extremo, el que tiene una gran producción en el escenario para tapar un poco la falta de talento, ¿no? Correcto. Hay artistas, por ejemplo, hay una artista que yo admiro mucho, que es Shakira. Ella no necesita bailarines, ni tantos coristas, ni tantos músicos, porque ella es una artista real. Es una artista que completamente es auténtica y sabe la seguridad que tiene de lo que canta, de lo que compone y de la apariencia en el escenario. Entonces ella es una de las que admiro muchísimo. Sé que no fue la pregunta, pero es uno de mis mejores ejemplos. Claro. A diferencia de algunos talentos que sí tienen que traer una súper mega orquesta de una sinfónica, doce bailarines, veinte bailarines, no, aquí la factura que tenemos es que todos nuestros talentos y estos artistas con los que he trabajado hemos hecho cosas muy importantes. Algunos sí traen como un back demasiado grande, pero también tienen talento total. Entonces se juntan las dos cosas y hacemos magia para ellos. Pues gracias por tu aportación al arte y ahora por impulsar a tanto talento mexicano. Ay no, gracias a ti, porque siempre que estamos ahí me apoyas muchísimo. Gracias al espectador que de verdad es un súper medio de comunicación. Es una gran artista, enhorabuena. Gracias. Gracias.